Hola parrilleros, hoy tenemos un nuevo video que vamos a hacer pollo a la parrilla, pero no cualquier pollo, vamos a hacer un pollo a limón. ¡Comenzamos! Pero primero, una buena cerveza. Salud. Lo vamos a hacer de dos formas, tipo mariposa y tipo mariposa invertida. Ahora vamos a hacer tipo mariposa. ¿En qué consiste? En partir a la mitad, por el esternón, al pollo. Lo abres, lo volteas, lo presiones en la columna. Y listo. Eso es tipo mariposa. Ahorita vamos a hacer mariposa invertida. A diferencia de ser el corto por el esternón, va a ser por la columna. Lo giramos y exactamente por donde está el cuello, cortamos por un lado y cortamos por el otro lado. Sacamos la columna completa. Abrimos. Y listo, tenemos mariposa invertida. Antes de poner el pollo a la brasa, hay que hacer una marinada para darle sabor. Ingredientes. Limón. Mantequilla empomada. Ajo en polvo. Romero. Cebolla en polvo. Pimienta. Pimentón picante o dulce, según tu gusto. Y sal. Comenzamos exprimiendo los limones sobre la mantequilla. Echamos sal, al gusto. Este sal, entrefina, parrillera. Pimienta. Romero. Cebolla. Ajo en polvo. Ajo en polvo. Y estoy usando paprika. Para dar un picorcito. Con un tenedor, integramos todos los ingredientes. Y obtenemos una pasta con todos los sabores. Ahora procedemos a poner esta pasta en nuestro pollo. Poner nuestra mantequilla entre la piel y la carne, vamos a introducir los dedos y abrimos unas cavidades. Tanto por arriba como por abajo. Y comenzamos a agregar nuestra mantequilla. Introducimos la mantequilla por adentro para darle mucho más sabor. Y por supuesto, por afuera. Cuando lo volteamos, vamos a salar primero un poco el pollo por este lado. Para que agarre más sabor donde no tiene la piel. Como tengo las manos sucias y llenas de mantequilla, va a venir un ayudante para salarlo. Masajeamos bien el pollo. Y se reserva en nevera por lo menos una hora. Claro, si fuera para el día siguiente estuviera mejor. Pero mínimo una hora. Este mismo procedimiento se hace con el otro pollo. Después de que pasó una hora en el refrigerador, pasamos lo que queda de mantequilla por el microondas. Como ven, quedó como una salsa. Antes de ponerlo a la brasa, lo pasamos por arriba de la piel. Para que tenga más sabor. Y lo que quede, lo vamos a ir bañando, dándole vuelta y bañando al pollo. Ahorita procederemos a ir a la parrilla. El bueblo me ha otro vez hecha mantequillita. Listo, mantequillita. Comprobamos que nuestra parrilla esté a temperatura media y ponemos nuestros pollos. Ponemos el pollo por el lado del hueco primero. Y mantenemos ahí alrededor de 45 minutos. Mientras esperamos que nuestro pollo esté listo, vamos a hacer un disparrillero. Como sabemos, el pollo produce salmonera. Y eso que nos conlleva a tener todos nuestros utensilios limpios. Después de utilizar algo con pollo, hay que lavarlo. Tanto las manos, como nuestra tabla. Y por supuesto, el cuchillo con que lo cortamos. Acuérdense, la higiene es lo principal en nuestra parrilla. Aprendiendo a cómo, acá se ve bien. Después de 45 minutos, volteamos. Vamos a ponerle el bol. Estamos poniendo más mantequilla. Para que se vea, se vea dando sabor. Listo el pollo, procedemos a picarlo. Mantequilla en su punto. Como ven, perfectamente hecho. Ahorita vamos a hacer el sacrificio de probarlo. Y ahora que vamos a probar, vamos a llamar a nuestro catador oficial que es Memo de Mapamarker. Gracias, don Acacio, nuevamente por la invitación. Estaba escuchando por ahí que vamos a comer pollo al limón. Sí. Ok. Entonces, nada. Cuéntame un poco, a ver. Mira, esto es un pollo que lo hicimos de dos maneras. No, dos maneras no. Dos cortes. Mariposa y mariposa inversa. Vamos a probar cómo quedó de sabor. Vamos a empezar entonces, a ver qué tal. Agarra una piernita que yo agarro la otra. Hasta en el momento se ve exquisito. Golito. Vamos para adentro entonces. Ahí están los conmenudos. ¿Qué te pareció el sabor? Estoy disfrutando el momento. Siéntelo, absorbelo. Para mí está excelente. La verdad es que tiene excelente sabor. El sabor no está seco, estuvo en su punto. Es excelente, sabe al limón, sabe al sabor a mantequilla. Y el pollo, exquisito. Cuéntame un poco, Acacio, a ver qué opinas tú. Jugoso. Tiene un sabor a limón que le quita ese sabor a pollo que a mucha gente no le gusta. La piel crujiente, hágalo. Es lo mejor que han comido de un pollo. Es correcto. No te sabe a pollo que muchas personas que no les gusta ese sabor, sino que tiene, de verdad, muy bueno el condimento y un sabor exquisito. Ya lo recomiendo como siempre, a Cacio Uril, excelente degustación. Síguenos. Está sabroso. Después de tanta carne, hicimos una receta de pollo versátil, fácil. Lo puedes hacer al horno, lo puedes hacer a la parrilla. Sabroso. Sabor totalmente diferente. Te aseguro que nunca lo vas a probar en ningún sitio. Y además con dos cortes diferentes. El más común, el mariposa. Y además el invertido, que ciertamente mucha gente no lo conoce. Te aconsejo que lo pruebes y déjame un comentario a ver cómo te pareció. Ya sabes, sígueme, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video, parejeros.